Axo-ser Axo-ser Seguir Enviar mensaje Jaja Capo Ya todos Sabemos Que sos Marshmello Tipo Es re obvio ¿Por qué se creen que no quiere mostrar la cara, boludo? Es Marshmello ¿Por qué se creen que se hizo tan conocido tan rápido, boludo? Porque es Marshmello Y tipo Marshmello Todos sabemos que Marshmello era de España Y después fue de México Y después ahora estaba trabajando en Estados Unidos